Mira, el tema de exportar es un tema complejo, no es como que de un día para otro se pueda lograr y más cuando es un país nuevo. Las regulaciones en un país como Dubái, en los Emiratos Árabes, es complicado por todas las regulaciones sanitarias y culturales que tienen ellos. El proceso de exportar el mezcal lo está llevando la UJED a través del Centro de Negocios de la UJED. Nosotros estamos ahí trabajando de conjunto con ellos para ir preparando a los productores locales, a los productores jóvenes de mezcal, para que puedan llevar sus productos allá al corto o mediano plazo. Estamos trabajando, está avanzando, es un tema complejo, no es tan sencillo de lograrse, pero esperemos que en los próximos meses podamos estar hablando de que ya estamos muy, muy cerca o que ya estamos empezando a exportar. Claro, pues es un mercado nuevo, es un mercado virgen. La mayoría de los, creo que son tres o cuatro marcas de mezcal que hay allá, ninguna es de Durango. Entonces, es un mercado que podemos empezar a abarcar los duranguenses. Mira, de los adeudos que se dejaron del sexenio anterior, hay que decirlo con claridad, el gobierno actual ha empezado a hacer algunos abonos, algunos pagos a esas deudas y también hay que agradecer y reconocer el trabajo de la Secretaría de Finanzas y del gobernador que todo lo que se ha contratado en este sexenio se ha pagado conforme a los contratos que se han hecho, cumpliendo en tiempo y forma con los pagos. Eso es bien importante mencionar porque es inédito, no lo habíamos visto nosotros, no es algo a lo que estemos acostumbrados, hay que decirlo de paso, y se agradece porque los jóvenes empresarios, las pequeñas y medianas empresas que están afiliadas al SEG, pues no tienen a veces el capital o la forma de apalancarse con algún crédito bancario como para responder a mucho tiempo de crédito. Entonces, pues eso en relación al gobierno del Estado y a los pagos, pues van avanzando. Es complicado porque es mucho lo que el adeudo de gobierno del sexenio anterior dejó, pero pues ahí vamos avanzando y la apertura que ha tenido el gobernador y la Secretaría de Finanzas ha sido buena. A ellos se les dio prioridad, ellos son los primeros por los que estuvimos gestionando y parece ser que ya se les han hecho algunos pagos y podemos estar hablando que ya está en una situación menos compleja. ¡Gracias!